Y el Latin Grammy es para... ¡Camino, Niña Pastori! La vida es que hay... Que todo te lo diré... Vuelve a la jornada... ¡Vamos, María! ¡Vamos! Buenas noches Sevilla. Bueno, esto... Esto es de todos los flamencos. Me he emocionado al ver... la foto de Enrique Morente, de Lola Flores, de Camarón, de Paco... de Caracó, de tanta gente... de mi tierra. Me quiero acordar de Rancapino, de Juan Villar, de Pansequito... de tantos artistas grandes que han hecho... que el flamenco esté hoy donde está. Yo me he criado en esa música de pureza... de arte, de categoría y de paladar compleja, muy difícil... que por desgracia... pues no es de mayoría como otras, ¿no? Pero sí de categoría. Así que yo estoy feliz de pertenecer al flamenco... Y... Chaboli ha hecho un discazo. Camino es un disco que encierra mucho. Encierra mucho, muchas. Muchas vivencias, muchas cosas, muchos momentos... que hemos pasado. y el Nazareno bendito de mi tierra, de la isla de San Fernando, ha hecho que este Grammy sea para mí esta noche. Aquí están mis niñas de mi vida, mi pastora y mi María que las amo. Ustedes son mi camino, mi vida, mi sentir, mi lucha y mi día a día. Y a mi padre y mi madre que los tengo en casa, que seguro que están esmorecidos llorando. Les mando muchos besitos. Y a todos mis compañeros que he estado nominada con ellos, enhorabuena a seguir luchando por este flamenco, que es la música más bonita que hay. Lo siento en el alma, lo tengo que decir.